El síndrome de Cushing es la patología producida por el exceso de función glucocorticoidea. Clínicamente se caracteriza por lo que nos comenta en el enunciado. Hipertensión, obesidad central, hiperglucemia, astenia y un morfotipo característico con cara de luna llena, cuello de búfalo, obesidad troncular y estrias rojovinosas en el abdomen. Luego ante un paciente como el que nos describen debemos sospechar síndrome de Cushing. Para el diagnóstico de síndrome de Cushing disponemos de unos test de screening que nos ratifican en nuestra sospecha y unos test diagnósticos que nos confirman la sospecha y nos dan un diagnóstico firme de síndrome de Cushing. Son test de screening el cortisol libre urinario y el test de Nugent también llamado supresión nocturna con un miligramo de dexametasona. Nuestro paciente tiene un cortisol libre urinario y un test de Nugent positivos. Por tanto ratifican nuestra sospecha de síndrome de Cushing y debemos realizar algún test diagnóstico. Los test diagnósticos de síndrome de Cushing son el cortisol a las 23 horas o cortisol nocturno que en condiciones normales debe estar abolido y de ser mayor a 1,8 diagnóstica síndrome de Cushing. También este es diagnóstico el test de Lidl-Devil que se realiza con 2 miligramos de dexametasona. La ausencia de supresión del cortisol matutino con dosis de 2 miligramos de dexametasona es diagnóstica de síndrome de Cushing. También se considera diagnóstico de síndrome de Cushing el cortisol libre urinario cuando supera 3 veces el límite de la normalidad. En el caso clínico que nos ocupa se realiza un test de Lidl-Devil sin descenso del cortisol matutino. Luego confirma el diagnóstico de síndrome de Cushing y nos obliga a un diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico se realiza con una serie de pruebas encaminadas a localizar la lesión responsable del síndrome de Cushing. Lo primero debe ser una determinación de ACTH. Si la ACTH plasmática está disminuida es un Cushing ACTH independiente por secreción suprarrenal de cortisol. Si la ACTH plasmática está elevada o normal es un Cushing ACTH dependiente por hipersecreción de ACTH. Nuestro caso tiene una ACTH normal al diagnóstico. ACTH normal en presencia de hipercortisolemia es un ACTH patológicamente normal. Luego también me sitúa en un Cushing ACTH dependiente. Para diagnosticar el Cushing ACTH dependiente la primera prueba etiológica debe ser la realización del test de Lidl-Fuerte. El test de Lidl-Fuerte se realiza con 8mg de desametasona fraccionado cada 6 horas 2mg. La ausencia de su presión con el Lidl-Fuerte sugiere un macroadenoma hipofisario o un tumor estópico. En cambio los microadenomas hipofisarios, la enfermedad de Cushing, sí que suprimen con el test de Lidl-Fuerte. Nuestro paciente ha disminuido su cortisol matutino hasta el 22% del basal. Por tanto el cortisol ha caído en un 78%. Se considera que hay su presión cuando el cortisol matutino cae más del 50%. Por tanto este paciente puede considerarse como un test de Lidl-Fuerte con su presión y es una sospecha de microadenoma hipofisario. La siguiente prueba a realizar será una resonancia magnética craneal que confirme la presencia del microadenoma. De no verse un microadenoma en la resonancia nos podemos plantear dos posibilidades. Se trata de un tumor que no se ha objetivado en la prueba de imagen por ser demasiado pequeño o por defectos técnicos o se trata de un tumor estópico benigno, típicamente un carcinoide bronquial. El carcinoide bronquial puede asumir un comportamiento similar al estópico maligno, similar al macroadenoma hipofisario o similar al microadenoma hipofisario. Cuando tengamos sospecha de micro o macroadenoma hipofisario no confirmada en la resonancia, se debe hacer un cateterismo de los senos petrosos, que consiste en canalizar una vía periférica y realizar un cateterismo de los senos petrosos para medir simultáneamente la concentración de ACTH. Si la ACTH en seno petroso es francamente superior a la ACTH en sangre periférica, el punto de corte suele situarse en un cociente mayor de 3, entonces el origen de la secreción de ACTH está en la silla turca y por tanto será un microadenoma hipofisario que no se ha visto en la resonancia. Si la ACTH no muestra un gradiente entre sangre petrosa y sangre periférica, quiere decir que la síntesis es externa a la silla turca, externa a la hipófisis y por tanto sugiere el diagnóstico de carcinoide bronquial. ¡Gracias!